Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo cocinar la pasta como un verdadero italiano y aquí tenemos a Giorgio, el verdadero italiano, que nos va a explicar los pasos que hay que seguir para cocinar esta receta que aunque parezca, bueno no es una receta, es para saber cómo se cocina la pasta bien, que aunque parezca una receta simple, pues muchas veces la gente que no es de Italia, incluso los de Italia, no podemos llamar de receta, tampoco que sea la receta. Mucha gente que, tanto los italianos como gente de otros países, pues hacen muchos errores que hay que evitar para cocinar la pasta perfectamente. Perfectamente. Así que bueno, aquí... Arreglo de ar. Arreglo de ar. Aquí tenemos ahí un yo que... A ver, estos vídeos así yo creo que vamos a dejar de hacerlos porque mira que baja parezco, me he tratado de poner de puntillo. Giorgio no es muy alto, yo muy baja, no sé, bueno. Total, que vamos a... A nada, vamos a empezar con las reglas. La primera regla de todo. ¿Primera regla? La primera regla es la cantidad de pasta que hay que usar. Esto depende del hambre que tengas. Si estáis al régimen, 80 gramos, 100 gramos de pasta. Bueno, no, perdón, lo normal sería entre 80 y 100 gramos. A ver, ¿lo normal es dónde? ¿Los restaurantes? En mi casa lo normal son 200 gramos. Bueno, depende. Lo normal son entre 80 y 100 gramos, 150. Bueno, si vas al restaurante, el plato normal son 100 gramos. Por eso, 80 y 100 gramos. 80 y 100 gramos. A ojo, nunca se ha medido el agua que el agua de la pasta. Lo que sí que es importante es que sea bastante agua respecto a la pasta, porque la pasta tiene que moverse ahí en el agua. Por eso, que tiene que ser bastante agua, una olla bastante grande, que sea capiente. Y, bueno, pues eso. Y la cantidad, pues depende, lo normal son 100 gramos, pero depende de la molestia. Bueno, proporción, un litro de agua, 100 gramos de pasta. 100 gramos de pasta si estáis al régimen, si no, 200 gramos de pasta. 300. Todo el paquete. Todo el paquete. Bueno, luego, otra cosa muy, muy importante es cuando es el momento de echar la sal. ¿No? Entonces, la cantidad de sal que hay que echar es... Primero de todo, sal gruesa. Bueno, sí, lo que se suele usar es sal gruesa, aunque bueno, puedes poner de la otra, pero lo ideal sería usar sal de la gorda, sal gorda. Gorda, gorda. ¿Vale? Y luego, la cantidad de sal, ¿cuánto es, Giorgio? Son 12,15 gramos por litro de agua. O sea, 12 o 15 gramos por litro de agua. Y el... Hay que echarla después de que... Estaba diciendo que... Oh, perdón. Que esto es un paso muy importante, cuando es el momento que hay que echar agua a la sal, ¿no? Porque... Tomar apuntes. Bueno, esto y yo sí que lo he visto muchas veces que en España, bueno, yo digo de España porque yo soy española, ¿no os ofendáis? Pero lo que yo he visto es que mucha gente le echa, pone la olla en el agua y le echa ya la sal directamente. Y no, eso es otro error. Error, fatal. Que hay que evitar. La sal se echa justo cuando el agua empieza a hervir. ¿Por qué? Porque si tú pones la sal en el agua que no está herviendo, el agua tardará mucho más en el vino. ¡Pam! A ver, entonces tienes que ponerla justo cuando está herviendo, lo echas, lo remueves así un poco y cuando veas que está ya disuelta, entonces es el momento de echar la pasta, que esto es otro error también, ¿no? La pasta la tienes que echar cuando la sal esté disuelta y el agua empieza a hervir otra vez. Ah, ok, entonces echar la sal, la mueves así un poco y cuando veas que está disuelta y vuelve a hervir, porque cuando echar la sal se para un poco la... Sí, la evolución. Bueno, se para un poco la... como dice en español. Bueno, que el agua está herviendo. Bueno, que para de hervir. Que para de hervir, entonces tenéis que esperar hasta que vuelva a hervir y entonces ese es el momento en el que se echa la pasta. Justo en ese momento hay que echarla. Y por eso el agua también tiene que ser abundante porque si no así se pasa a través de la cocción. Vale, entonces eso, la olla, tenemos que usar una olla grande, las cantidades son muy importantes y sobre todo el momento en el que eches la sal y el agua. Y luego otro error también que suele hacer mucha gente es echarle aceite en el agua. No lo sé, porque mucha gente dice que es para que no se pegue la pasta entre sí, pero los italianos dicen, los expertos italianos dicen que si la olla es grande y el agua es abundante no hace falta echarle aceite. Pues no. Que además, si le echas aceite luego se forma como una capa ahí extraña, que no, no, eso no es. Lo único donde podéis echar un poco de aceite son cuando compráis tallatelo a seis en casa. Tallaterla, tallaterla de esta fresca, pasta fresca, podéis echarle un poquito, pero no, 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 no se echa, se echa solo el aceite. Si, si eres fan del aceite solo en el caso de tallaterla de pasta fresca, si no, no se echa. Si no, la pasta normal seca que compramos en el supermercado no se echa. No, no, no. Y qué más, luego también cuando usted ya hay que cocer la pasta al dente, ¿vale? Al dente. Si, si queréis saber, si queréis saber por qué hay que cocinar la pasta al dente, tenéis que esperar al video siguiente que os lo explicaré, ¿vale? Porque es muy importante. Pensabais que lo íbamos a decir hoy, ¿eh? Bueno, entonces tenéis que cocinar la pasta al dente y luego también, otra cosa muy importante, cuando ya esté hervida la pasta, cuando ya esté lista, hay que colarla, vamos a quitarle el agua. Un consejo para hacer la pasta al dente, cuando compráis la pasta en el paquete, está escrito el tiempo de cocción, solo hace falta mirarlo y ya está. Bueno, pues eso, que miráis la... Porque hay gente que pone la pasta sin mirarlo, tan simple es como mirar el tiempo de cocción. Pues sí, que hay que seguir las indicaciones del paquete porque mucha gente deja la pasta ahí media hora y no, eso no. Además, es mala para la salud, os lo diré por qué en el próximo video. ¡Bam! Si queréis saberlo, tenéis que ver el próximo video. Bueno, entonces la dejáis al dente y otra cosa muy importante, la última, es que cuando la pasta ya esté lista, tenéis que quitar el agua, ¿no? Y volarla, porque si no, si la dejáis en el agua, se sigue continuando a cocinar y no es bueno. Y otro consejo, ¿puedo decirlo? ¿Cuál? Hay que guardar, o sea, os recomiendo guardar un vaso de agua de cocina. Luego, en el siguiente video os explicaré el consejo. Bueno, eso no hace falta, eso depende. Eso sí que hace falta, escúchame a mí. Bueno, pues todos estos pasos son los que hay que seguir para cocinar la pasta como un verdadero italiano, ¿no? Dejadme en comentarios si vosotros echáis aceite, bueno, también he visto que mucha gente le echa hojas de laurel al agua, no sé por... No sé por qué, no tiene sentido, no se echa, no se echa nada. No, no, no. Solo agua y sal y ya está, no hace falta nada más. Y nada, dejadme en comentarios si vosotros le echabais... Le echabais, hablo en pasado porque después de ver este video ya no lo vais a hacer. No, no, no. Si le echabais aceite a la pasta, si cuánto tiempo dejabais la pasta en la olla, etcétera, etcétera, contádmelo todo en comentarios. Y nada, si os ha gustado este video no os olvidéis de darle un like gigante y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Chao!